Cuando se contigo se entiende Que yo voy a tirar off Y se me sirvió el movimiento Cuando se hace mucho Se dice que se me entiende Oh, que tengo yo por ti Que tengo yo por ti Que me pierdo en tu mirada Y me dé mal Abo las desigas y me lo voy a dejar Entendemos eso Se me haré Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Se le hace el corazón Y lo que te tomara son Se le hace el corazón Y lo que te tomara son Y tú no vayas del cielo Y si no te tomara son Dejar en tu mirada De mi cuerpo Y yo solo te he impreso No se van a mirar Solo tengo yo por ti Y yo solo te he impreso Y yo si para la sangre Dime a ti que solo quiero marcar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!